Música Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Ocurrió que mientras Apolo estaba encurriendo Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso Y encontró a algunos discípulos, les preguntó ¿Recibisteis Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Ellos contestaron Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo Él replicó ¿Pues qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan respondió Pablo añadió Juan bautizó con un bautismo de conversión Diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él O sea, en Jesús Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús Y habiéndoles Pablo impuesto las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar Eran en total unos doce hombres Entró en la sinagoga y durante tres meses hablaba con valentía Discutiendo acerca del reino de Dios E intentando convencerles Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos Reyes de la tierra, cantar a Dios Aleluya Reyes de la tierra, cantar a Dios Aleluya Se levanta Dios Y se dispersan sus enemigos Huyen de su presencia los que lo odian Como el humo se disipa Se disipan ellos Como se derrite la acera ante el fuego Así perecen los impíos ante Dios Reyes de la tierra, cantar a Dios Aleluya En cambio los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando alegría Cantar a Dios Tocar en su honor Su nombre es el Señor Reyes de la tierra, cantar a Dios Aleluya Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos Y los enriquece Reyes de la tierra, cantar a Dios Aleluya Dios se deniga mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar de este hermoso evangelio El Señor quedará a conocer Ya no ahora con parábolas A sus apóstoles Este hermoso mensaje De ir comprendiendo poco a poco El mensaje de la salvación Pero que nos daremos cuenta Que será a plenitud Cuando reciban el Espíritu Santo Y entenderán esta misión Que a pesar de dificultades Ellos verán la gloria de Dios Por eso con alegría Escuchemos este hermoso evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según Samuel Gloria a ti Señor Les dicen sus discípulos Ahora si que hablas claro Y no dices ninguna parábola Sabemos ahora que lo sabes todo Y no necesitas que nadie te pregunte Por eso creemos que has salido de Dios Jesús le respondió Ahora crees Mirad que llega la hora Y ya ha llegado ya En que os distrazaréis cada uno Por vuestro lado Y me dejaréis solo Pero no estoy solo Porque el Padre está conmigo Os he dicho estas cosas Para que tengáis paz en mí En el mundo tendréis tribulación Pero ánimo Yo he vencido al mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para entender esta hermosa Bendita palabra Para cada día Conozcarnos de la presencia de Dios Y así poder cada día Ver las bendiciones Que vienen del cielo Espíritu Santo guíanos Ven con tu fuerza y tu poder Para comprender Esta bendición Esta palabra Viene acompañado del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y Ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Veremos como el Señor Le habla a los apóstoles Ellos Podían entender Poco a poco este mensaje Aunque Hay cosas que comprendían Y otras cosas no Por ejemplo San Pedro Él profesa al Mesías Al Hijo de Dios Porque preguntaban Jesús Y el amigo le preguntaba ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan El Bautista Otros que Neemías Que Elías Que otro profeta Y entonces el Señor Le preguntara a ellos ¿Y ustedes Quién dice que soy yo? San Pedro Que recibe La luz del Espíritu Santo Le dirá Eres el Mesías El ungido El Hijo de Dios Comprendía ciertas cosas Pero después Cometía errores No entendiendo la voluntad No entendiendo la voluntad De Dios No entendiendo la voluntad Sobre todo También En Jesús El Señor De ahí Es cuando nos damos cuenta Que Ellos iban entendiendo Poco a poco Poco a poco Iban comprendiendo Aunque A veces Cuando el Señor hablaba Ellos se confundían O a veces Se peleaban Por los primeros puestos Pero veremos Más adelante Que Dice el Señor Mirad que ya llega la hora Y ya ha llegado ya En que os dispersaréis Cada uno Vuestro lado Y me dejaréis solo Pero no estoy solo El Señor nos hace comprender Que no estamos solos Que si vamos a llevar Una obra Especialmente la obra De la evangelización No va a ser fácil Porque Sabemos que hay que mirar El contexto La historia Y como poder llevar Ese mensaje A la salvación A través de la luz De la palabra Para que llegue al corazón De cada bautizado Primero a mi El compromiso Como sacerdote Y con ese Gran equipo También de la obra De la evangelización A través En el caso mío De mi comunidad En el caso tuyo En tu parroquia En mirar Esa historia Ese contexto En que se mueve Y así poder también Llevar una pastoral Para llevar Una obra de evangelización Para ayudar En los momentos De dificultad Problemas Situaciones difíciles Que se presentan Y ahí Desde ahí Comenzar a trabajar Esa obra de evangelización Llevando Como el primer anuncio Que lo conocemos Como el Keritma Jesús Jesús que viene A tocar El corazón El Señor Que es bueno Con nosotros Para que así Él pueda Entrar en nuestra Historia Y mirar Que es lo que Tenemos que sanar Y dos Ya que tenemos Este proceso De sanación De liberación También Entonces ahí Si Ya podemos Pues ayudar A nuestro sacerdote Ayudar A esta obra Evangelizadora A esta buena noticia Porque Dios Transforma Los corazones Hacen nuevas Todas las cosas Veremos también Que posteriormente La iglesia primitiva Pues tendrá Después de que recibe El Espíritu Santo Van a comenzar A evangelizar Algunos apóstoles Se quedan en Jerusalén Como San Pedro Veremos Como San Pablo Lleva la obra De la evangelización A los paganos Llevando toda Esa travesía Hasta Antioquía Después Yendo hacia Menor Grecia Roma Hasta Europa Y veremos también Que Después de que Estos hermanos Reciben la fe Pues hay muchas Cosas grandes Y maravillosas Que transforman El corazón Entonces En ese momento Expresará La palabra De Dios Dirá Os he dicho Estas cosas Para que tengáis Paz En mí En el mundo Tendréis Tribulación Pero Pero Claro Claro Hay momentos Difíciles Donde nosotros Tenemos que mirar Como les decía El contexto social Tenemos que orar También Por los políticos Orar También para que se genere La economía O Los grandes empresarios Y realmente Y realmente Poder llevar Bendición Orar Para que no Solamente busquen Su propio beneficio Económico Sino que también Puedan ayudar En el contexto social A la educación A la niñez Pongo ejemplos Se cambió la religión Por enseñar Educación sexual Y mira lo que ha pasado Ahora Al generar Ese libertinaje Se está llevando Mucho A A los abortos Porque confunden El amor Con la sexualidad Y entonces Viene el aborto La Mortandad Ahora Un espíritu de muerte Que anda Vagando por el mundo Porque la gente No está conforme Entonces Tenemos que generar Vida Y por eso No va a ser fácil Hay momentos difíciles De tribulación Pero El Señor irá Delante de nosotros Y nos dirá Que no tengamos miedo Que haya paz En nuestros corazones Ánimo Yo he vencido Al mundo ¿Y cómo podemos Generar eso? A través de la obra De la organización Ayudando En todo ese contexto En toda esa historia Tanto a los hombres Y mujeres Tanto a las familias A nuestros jóvenes A nuestros niños Y así poder ver La gloria y la bendición De nuestro Dios Ahora nos unimos A través de la oración En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te doy muchas gracias Por todos los regalos Y bendiciones que nos das Hoy pedimos la luz De tu Espíritu Y gracias por enviar A tu Hijo Jesús Que nos hace entender Este hermoso regalo Que nos invita A través de sus palabras Cada día A llevar Esa obra evangelizadora Ese hermoso regalo De anunciar De anunciarlo a Él Como una vida Para el mundo entero Hoy pedimos Para vencer Todo espíritu de muerte Toda cadena Toda atadura Toda maldición Toda opresión Todo aquello Que está trayendo Muerte Maldición Facilismo Cadenas Ataduras Maldiciones Y que daña Al ser humano Hoy pedimos En tu nombre precioso Para ser libres Y tu que vienes A sanar el corazón A sanar las heridas El resentimiento El odio O cualquier sentimiento Negativo Cualquier forma De rechazo Baja autoestima Hoy pedimos En tu nombre precioso Para ayudar A aquellos hermanos Que están en el alcohol En las drogas En la mentira En el engaño En la soledad En la tristeza En la angustia En la depresión Hoy pedimos En tu nombre precioso Mi amado Jesús Tú que puedes hacer Nuevas todas las cosas Hoy clavamos Y hoy creemos en ti Porque tú tienes Palabras de vida eterna Hoy pedimos Que desintoxiques El cuerpo De cada hermano Hermana Que está Como decía En el alcohol En la drogadicción O cualquier forma De engaño De satanás Que venga A la mente Del ser humano Que quiera dañar Destruir Hoy pedimos En tu nombre precioso Para vencer Toda fuerza del mal Todo dardo Toda cadena Toda atadora Maldición Hoy pedimos también Por esta obra evangelizadora Por nosotros Por los sacerdotes También por las personas Que nos acompañan En esta obra evangelización A través de la pastoral Especialmente Aquellos laicos Hombres y mujeres Que se consagraron A través de la oración A través del trabajo pastoral Para poder ayudar A todo el que necesita Una palabra de vida Hoy pedimos también Por los enfermos Porque los que viven dificultades Sánalos Señor Con tu sangre preciosa Libéralos De toda cadena Atadura La enfermedad Con tu sangre preciosa Sean sanos y libres Los que están en una cárcel Los que están en la calle Aquellos que perdieron El sentido de su vida Clamamos tu amor Y tu misericordia El Señor está ahí con ustedes Y la bendición De todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decíanos sobre ustedes Y les acompañe No se te olvide Tú eres un hermoso regalo Del amor de Dios Generemos vida Llemo la palabra A aquel que lo necesita Que salgamos Anunciar a un Cristo vivo Porque Él los ama Y somos el reflejo De su amor También acompañado Del amor maternal De la Santísima Virgen María Bendiciones del cielo Que bendiciones meditar La palabra de Dios A través de los evangelios Que te ayudan a crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal YouTube Padre Yesid Franco Donde te suscribes Activas la campanita Das like Donde está la mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones del cielo Música 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 Gracias por ver el video.